muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y Luigi viaja al centro de Bowser y por ahora no voy a guardar por ahora ya que estamos apenas comenzando y estamos como en una especie de edificio o algo por el estilo no mire cómo se llamaba el edificio o si lo vi pero se me olvidó el torre fantasma fantomasen vaya trabalenguas en fin vamos a explorar y si hay otro botón que presionar y bueno parece que no hay espacio digo no hay manera y llegamos a una especie de laboratorio me imagino que aquí ya aprende a utilizar la salto bomba y este libro no tiene nada escrito o se encerrona encerrados guau un libro fantasma quien nos ha despertarme de mi sueño eterno y tú quién eres de dónde has salido soy el profesor fantasma afamado genio inventor y creador de esta magnífica torre y tú eres como no me reconoces por desgracia yo desaparecí de este mundo ya hace ya mucho y ahora no soy más que un espíritu encerrado en este libro durmiente sin embargo si has conseguido entrar en mi torre es porque debes de tener algo especial pues claro yo no soy ningún cualquiera soy bowser el gran rey del mal comprendo oye tú también has venido en busca del secreto de boo secreto de boo exacto boo no contemplarás lo que debería contemplarse y lo que jamás contemplaste contemplarlo podrás un ser de ensueño benefactor de espejismos logre descifrar tan extraordinaria capacidad de boo a cambio de pasar mis días aquí encerrado investigando y el fruto de mis esfuerzos fue el aparato de rayos bu x rayos bu x menudo juego de palabras eh aparato de rayos bu gracias a los rayos de mi invento se puede ver el cuerpo por dentro los rayos láser de gran calibre emitidos por boo son la clave de este aparato si te interesa sitúate frente a la máquina y colócate encima de la marca okidoki okidoki nos vamos aquí vaya el libro que se mueve el libro viviente estas parado en tal caso ya puedes pulsar el interruptor pum ah ahí lo tenemos el interior del cuerpo de con todo lujo de detalles pero que me está enfocando a mi wow 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 que tal a que es increíble no notas la esencia de fan tómasen en el aire la primera y última vez que usé los rayos bu con un ser vivo le echo la única dejémoslo afortunadamente todo ha salido bien esta vez me merezco un buen descanso usa la máquina cuando quieras me imagino que regresará a su sitio y bueno anda parece que algo ha cambiado vamos a comprobarlo ok vamos a ir a la sala energética ahí es donde estábamos persiguiendo a la floruga digo a la oruga a la baturuga chiquita mire la pared que ha la por la que huyó la oruga ha desaparecido la luz procedente del exterior está alterando esta zona ahora ya podremos ir tras ella venga en marcha okitoki y listo casi me olvido que tengo que hacer el mario tornado el salto tornado me parece sorprendente que la oruga una oruga una oruga chiquita salte y listo ahora sí llegamos aquí un punto de guardado vamos a ver se puede ver lo visible muchos dicen que no hay nada que sea del todo imposible si algo escapa a vuestra vista dejad que la luz lo absorba para percibir forma otras cosas solo brillan en la oscuridad en la negra oscuridad digo la verdad voy a intentarlo y ya hay plataformas invisibles interesante y listo ya así es como se juega es una pena quería quería sorprender con el martillo pero bueno tendré que conformarme con un salto en fin enemigo de la zona primer enemigo de la zona que es la normocula vaya nombre en fin vamos a usar el bar la su mano creo que lo de los el salón desafíos mejor lo hago después de terminar el video el es play como capítulo extra bueno como que ya ganamos y listo parece que no no alcanza nada sea una excelente porque bueno caen antes de que pase y con eso abrimos un atajo aún es muy pronto para guardar vamos a ver bueno no voy explorando por aquí no es voy a intentarlo perfecto como lo suponía hay que jugar con la luz del fatas mozen de los rayos huequiz aparece en bloques buh no mejor voy a mirar el mapa voy a explorar por aquí no mejor voy por aquí por si acaso hay bloques no no hay nada creo que me equivoqué botón y llegamos y sin siquiera nada hay necesidad del mario tornado y ya casi hemos aumentado el nivel bueno vamos a probar con el tubo número uno no sirve vamos con el tubo número dos no no sirve ups yo quería atacarlos una pena pum ah hay monedas no creo que sea con el rayo fan huequiz ya a volar y me imagino que las monedas invisibles se volverán visibles una hierba antidoto y el bloque mario ya sí ahí está tenía que presionar ese bloque a volar parece que el billy salta más alto que mario o eso es lo que me parece vaya aquí tenemos a la oruguita y se encerró o sea que necesitaremos algunas piezas aún es muy pronto así que bueno y bueno en fin vamos vamos a escoger este aún es muy pronto para dejarlo por ahí así que voy a seguir un poco más cuando consiga las todo lo de lo que signifique no parece que necesitaré que baje un poquito más y listo vamos a ver si basta perfecto tienen hay vaya esos bloques sí que me encantan la perfección con los en fin me encanta la carita de vergüenza que les da esos bloques unas mecánicas muy curiosas otro nuevo enemigo esos son los atamita ataquina que diga y resisten esas taquinas aumentan el ataque pum aparecen como si fueran boxeadores y listo veamos parece que solo Mario ha llenado la barra creo que Luigi no y Luigi aumenta el nivel al nivel 16 vamos vamos a mejorar ya tiene suficiente si uno pues si pum por aquí no hay nada boing boing ah aquí está perfecto me encantan esos bloquecitos voy a voy a probar por aquí no no creo que por aquí sea bueno creo que mejor lo dejo por ahí y otro día vamos a ir a resolver este puzzle muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau